a sus cuentas corrientes o de ahorros. Y por eso cada vez más los bancos refuerzan su seguridad informática. Pero ojo, la responsabilidad no solo es de los bancos, usted también debe ser cuidadoso. ¿Lo es? María Jiménez y su hijo, Jorge Ortega, perdieron 28 millones de pesos. La respuesta que ha dado en Colombia, donde dice que lamentablemente usted ha sido víctima de fraude, he quitado sus datos en una página falsa, lo cual no es cierto. Me duele no poder llevar a cabo lo que tenemos pensado, pero bueno, ya después será. Ahora María Pinzón perdió 9 millones. A mis años tampoco es justo perder uno todo. El hombre en esta foto le vio su clave. Le clonó su tarjeta y le robó el saldo de su cuenta. Y como al principio, me dio muy suro y me enfermé. A Jason le robaron de su cuenta 4 millones. Personalmente voy a retirar todos mis productos porque ellos no me están ofreciendo ninguna garantía. Ellos fueron víctimas de lo que muchos conocen como fleteo virtual. Según un estudio realizado por la multilatina Dijewer, a lo que va del año en Colombia se han registrado 179 millones de octavos cibernéticos. Estos han generado las pérdidas de 6.179 millones de dólares. Un aproximado de 18 mil millones de pesos. En el mundo, los ataques informáticos aún han aumentado sustancialmente. El número de ataques cibernéticos ha aumentado. La cantidad de afectados y pérdidas económicas son alarmantes. Según Gina Alexandra Pardo, directora de gestión de seguridad de ASO bancaria y Miguel Ángel Villalobos, superintendente delegado para el riesgo operativo de la superfinanciera, la mayoría de estos hurtos ocurren por el descuido de los usuarios. Desafortunadamente aquí el que cae es el consumidor financiero y hay que reconocer que los delincuentes son muy hábiles. Gina Alexandra Pardo dice que es muy poco probable que el sistema de seguridad de un banco pueda ser afectado por un ataque cibernético. No, yo no conozco en algún caso en el que se le ha visto vulnerado un sistema informático de un banco para un robo de información. Para Patricio Melo, director ejecutivo de operaciones y tecnología de edad vivienda, no es imposible. No hay sistema infalible. Nosotros creemos que tenemos buenos sistemas, pero como creación de un ser humano, están sujetos a ser vulnerados. ¿Quién tiene la razón? Quisimos ir más allá. Entramos en contacto con un reconocido hacker, quien en algún momento trabajó en la ilegalidad. Hoy arrepentido de lo que hizo y con el ánimo de colaborar con las autoridades y la ciudadanía, accedió a contarnos algunas de las modalidades que utilizan para vulnerar el sistema de los bancos. ¿Logró alguna vez vulnerar la plataforma de un banco? Más o menos unos cuatro. ¿Cómo lo hizo? Siempre hay un sistema para todo. Así como el banco saca sistemas para regular que no lo roben, el hacker está buscando un programa para vulnerar el sistema del banco. ¿Es fácil o es difícil hacerlo? Fácil, fácil no, porque de todas formas nada es fácil, porque todo viene encriptado y todo viene con un serial y un código, pero de poderse se puede hacer. Escuchen con atención la cifra que logró hurtar en un solo día a un banco. En un día nos sacamos 200, 300 millones de pesos. Pero hay algo que llama poderosamente la atención y es muy preocupante. Él asegura que la mayoría de hurtos cibernéticos financieros se dan gracias a la ayuda de funcionarios de los mismos bancos. Con ayuda del gerente, con ayuda de gente que tenga conocimiento sobre claves, que son los mismos tokens. Patricio Melo, vicepresidente ejecutivo de operaciones y tecnología de Da Vivienda, asegura que el personal contratado por ellos está muy bien seleccionado y que esos casos no se dan con frecuencia. Un empleado nuestro que haya vulnerado los sistemas, tuvimos hace tiempo atrás un caso, ya con un tema de cajera automática, hace mucho tiempo atrás. Hasta ahora no hemos tenido casos que sepamos. También enfatiza en que el sistema de claves dinámicas es 100% seguro. El caso particular de las claves dinámicas es un mecanismo bastante seguro. ¿Logró vulnerar en algún momento las claves dinámicas? Son claves dinámicas y si todos sabemos las claves dinámicas cambian todos los días. Entonces la clave no se puede filtrar por el usuario, sino se filtra directamente desde el banco. ¿Recuerdan el caso de Jorge y su principal interrogante? Desconozco cómo pueden saber mi clave principal, mi segunda clave. La posible complicidad de algunos de los funcionarios con los ciberdelincuentes no es el único factor que incide en esta preocupante problemática. Según la superfinanciera, el 70% de hurtos al sistema financiero se da por medio de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Es que en muchas ocasiones es el propio usuario cuando hace el relato de los hechos quien pone de manifiesto que fue víctima de algún caso de malware, de phishing o del accionar de alguna banda delincuencial. Quisimos comprobar qué tan vulnerables y confiados son los colombianos a la hora de hacer retiros. Con la ayuda del asesor en seguridad, David Bejarano, nos ubicamos cerca de estos dos cajeros automáticos en el centro de Bogotá para comprobar si las personas a la hora de digitar sus claves tapan el teclado o toman alguna medida de seguridad. Observen esta señora. No revisa el cajero. Confiada y sin tapar el teclado, digita su clave. Estábamos mirando mientras usted hacía la traslación y logramos captar el momento en que usted no cubre el teclado. En este momento nosotros tenemos su clave. Sí, cambia la clave, pero así como fuimos nosotros podía haber sido un ladrón. Este joven tampoco revisa el cajero, llega totalmente confiado. No se percata que nosotros con una cámara estamos a punto de grabar su clave. Sí, son los ladrones, tenemos su clave en estos momentos. Porque no lo tapó. ¿Normamente tapa o siempre lo hace como ahora lo hizo? No, sí, tapa, pero puede ser que saque el papel, entonces. Uno más. Este hombre también digita su clave sin tapar el teclado del cajero. Señor, una pregunta. ¿Qué? Por favor, la cambia, ¿no? Es claro que también en esta problemática los usuarios también tienen una gran responsabilidad. Así quedó evidenciado en este experimento. Según los parámetros de la superfinanciera, en los casos donde el hurto se da por descuido del usuario, los bancos no están obligados a responder por el dinero. Es que digamos en esta cadena de seguridad, el eslabón más débil es el consumidor financiero. Según la policía y el experto en seguridad, Oscar Ruiz, afirman que las modalidades que más utilizan los delincuentes son las siguientes. Los cajeros automáticos, hay robo de la tarjeta, la sustracción, hay cambio de tarjeta y todo con el fin, primordialmente, es de obtener los datos. El phishing es un método por el cual algunos atacantes lo que hacen es clonar los portales web de ciertas entidades. De esa forma lo que hacen es mandarle esa información a los clientes. Los clientes creen que es la entidad legítima, entonces ingresan todos sus datos. Es decir, el ciberdelincuente diseña una página idéntica a la real de un banco o cualquier portal de compras. Le envía a su futura víctima un correo. La persona piensa que es la página real del banco o portal de compras. Ingresa y comienza a dar todos sus datos. La persona ingresa pensando que es el banco oficial y realmente no es el banco, sino es un atacante con una página clonada. De esa forma lo que hace es robarse todos los datos del usuario. Redes de internet. Crear redes inolámbricas falsas en el cual las dejan abiertas para que las personas puedan navegar a internet. Cuando las personas se conectan a esas redes wifi abiertas, el atacante está ahí esperando que las personas se conecten, intercepten las comunicaciones de esas víctimas y empiezan a robar toda la información que pasa por ahí. Es como una sonda que se conecta a la red wifi. Una de las más comunes, a través de llamadas o mensajes de texto. Y la verdad es que la gente cada vez cada menos, pero todavía vemos muchos casos en los cuales las personas terminan entregando una información personal o financiera a través de una llamada o un mensaje de texto. Para el general en retiro, Humberto Guatibonza, hoy consultor en seguridad y el representante a la Cámara, David Farquín. En materia de seguridad y de responsabilidad de los bancos hacia los clientes, Colombia no está preparada y debe trabajar mucho más en el tema. Pues el usuario es el más vulnerable, el usuario es el eslabón débil de la cadena. Aquí los bancos tratan de plantear que la responsabilidad es del usuario, la superintendencia hace muy poco para defender esos derechos y creo que necesitamos una mayor exigencia. Y la ley colombiana en este caso apenas está empezando a reglar sobre eso. Los delincuentes no se detienen, están en permanente actualización, pero las leyes y la forma de judicializarlos se están quedando atrás. En general nosotros creemos que todavía falta mucha preparación, tanto de los fiscales como de los jueces, en términos de criminalidad informática. El general y director de la DIJÍN, Jorge Luis Vargas, hace una importante recomendación para que usted no se convierta en la siguiente víctima. Las personas accedan al CAI virtual, que entren a las páginas oficiales para que se enteren de todas las recomendaciones en el uso de las páginas, de no recibir correos, de cuál es la mejor forma de navegar. Bueno, hay tantas, los invito para que lo hagan. La responsabilidad es de todos, cuidar todos los datos personales y bancarios, revisar las cuentas, cambiar constantemente la clave y como dicen por ahí, no la arpa palla. Ya lo sabe, hay que extremar las medidas a la hora de sacar dinero o realizar transacciones a través de la Internet. Cambiar las claves permanentemente es una buena opción.